Tiente la lleta, sos amigo en la 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 No esperamos, yo no vi la suerte para allá Yo me quien leo a mi no me Y no se leo ni si Y no me cae que yo lo pienso Yo no leo a mi no, 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 no Yo me quien leo a mi Yo me quien leo a mi no me Oro a mi no me No esperamos, yo no vi la suerte para allá Yo me quien leo a mi no me Y no se leo ni si Y no me cae que yo lo pienso Yo no leo a mi no, 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 no Yo me quien leo a mi Yo me quien leo a mi Oro a mi no me Yo me quien leo a mi no, 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 no , no, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.